¿Qué es la neumonía de Wuhan? Mantiene en alerta las organizaciones sanitarias alrededor del mundo, pues su propagación y capacidad de contagio parece ser más intensa de lo que originalmente advirtieron en China. Las autoridades asiáticas admitieron que se encuentran en una etapa crítica de prevención y control, aconsejando a las personas que dejen de viajar dentro y fuera de Wuhan. El coronavirus de Wuhan es una nueva cepa que no se había visto antes en humanos. Según un estudio publicado el 21 de enero en la revista Science de China Life, estaría relacionado con una cepa que existe en los murciélagos. Ese estudio no especuló sobre qué animal podría haber sido un huésped intermedio, pero un segundo estudio publicado el 22 de enero por el Journal of Medgar Virology identifica a las serpientes como el posible culpable. Los dos estudios no explican cómo el virus pudo haberse transmitido de animales a humanos, pero podrían ofrecer pistas a las autoridades chinas, que buscan la fuente del brote que ha contaminado a centenares de personas en el país. Pero, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué tan mortal es? ¿Cómo se transmite? ¿Y qué se debe hacer para prevenir su contagio? Aquí te damos las respuestas. ¿Cuáles son los síntomas? Los pacientes contagiados con este coronavirus experimentan diversos síntomas, entre ellos dificultad para respirar, fiebre, tos y dolor muscular. Según un informe de la OMS emitido el 20 de enero, una mujer infectada en Corea del Sur sufría de escalofríos, fiebre alta, dolor muscular y secreción nasal. Si bien la paciente primero fue diagnosticada con un simple resfriado, los médicos después detectaron que padecía el virus. De acuerdo con las autoridades, el periodo de incubación de la neumonía de Gujuan, es decir, el tiempo que tardan los síntomas en aparecer después de contraer la infección, es días en lugar de semanas. Los coronavirus son una familia amplia de virus, pero se sabe que solo seis, el nuevo sería el séptimo, infectan a las personas. ¿Es mortal? Hasta el momento, de los más de 400 casos de contagio, se sabe que nueve personas han muerto a causa del nuevo coronavirus desde que se inició su propagación, en diciembre de 2019. La gran mayoría de los pacientes que sufren del virus no terminan con consecuencias fatales. ¿Cómo se transmite? Los primeros casos humanos se identificaron en esta misma ciudad china en diciembre de 2019, aunque todavía no se sabe cómo o cuándo el virus se volvió infeccioso para las personas. Si bien en un principio se dijo que el contagio solo ocurría con el contacto de animales, este martes las autoridades chinas confirmaron por primera vez que el virus se ha transmitido de persona a persona. De hecho, se confirmó que algunos trabajadores de la salud se infectaron después de atender a pacientes con la misma enfermedad. Esto preocupa a los médicos, pues los virus que infectan los pulmones, como este, son muy efectivos en su propagación debido a la tos y los estornudos. No obstante, aún es demasiado pronto para dimensionar cuánta gente podría verse afectada. Existe la preocupación de que el virus pueda propagarse por los cientos de millones de personas que viajan para el Año Nuevo Chino a finales de este mes. Ante esto, Singapur y Hong Kong han estado controlando a los pasajeros aéreos de Wuhan y las autoridades estadounidenses anunciaron medidas similares en los aeropuertos de San Francisco, Los Ángeles y Nueva York. ¿Cómo prevenir su contagio? Por el momento, no existe una vacuna que pueda proteger a las personas contra este coronavirus, pero los investigadores están intentando desarrollar una. Los pacientes que ya están infectados reciben un tratamiento mientras son aislados del resto del hospital. De acuerdo con los consejos de la OMS, para prevenir su contagio se debe evitar el contacto cercano con personas que sufren infecciones respiratorias agudas. Además, las personas deben lavarse las manos con frecuencia, específicamente después del contacto directo con personas enfermas o su entorno, y evitar el contacto sin protección con animales de granja o salvajes. Por otra parte, quienes presenten infecciones respiratorias agudas deben mantener la distancia con el resto de la gente, cubrirse la boca al toser y estornudar con pañuelos desechables o ropa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!